¿Qué es lo que hace que sea yo? Entonces, digamos, como tengo que decir que no ha sido un proceso, digamos, de lucha o de resistencia, sino es algo que siempre ha estado conectado con lo que soy yo y también por lo que hizo mi mamá desde chiquita, ¿no? Ella siempre desde chiquita me forjó a tener el pelo natural, entonces nunca fue algo incómodo para mí, pese a que en las miradas de otros pudiera ser algo incómodo en algunos momentos. Mi cabello para mí significa personalidad. ¿Qué es lo que hace que sea yo? ¿Qué es lo que hace que sea yo? ¿Qué es lo que hace que sea yo?